Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX presenta Hola que tal bienvenidos a la buena vida hoy viernes 5 de la tarde ya saben tenemos una cita aquí en la condesa Precisamente para platicar sobre lo que está pasando en la ciudad de México en el arte en el mundo Todo lo que es la buena vida porque para ustedes como para los que estamos de este lado que somos bastante hedonistas Verdad pues puede significar una o dos o tres o todo lo que ustedes quieran Y una parte que yo creo que es el alma de esta cabina es las artes escénicas Y para ello bueno pues afortunadamente hemos tenido visitas recurrentes de un de talentos actores Pero principalmente de este pues ahora estás cuál es el papel que estás haciendo en barroco Como estás Víctor Carpinteiro porque la verdad a mí me impresionó y pues regresa no al círculo teatral Pues regresa los viernes Los viernes A petición del público creo que el público se erotizó demasiado Pues es que si se pone en medio si se le ven sus partecitas ahí se ve buen tono muscular a Cintia Clitmo Déjame te digo o sea porque no les voy a decir cómo cómo está distribuida la la obra Pero si vale la pena que se den una vuelta porque este espectáculo como todos los que han distinguido precisamente a al círculo teatral Pues está muy interesante para todos los que aman el teatro y también para los que no lo aman van a terminar amándolo Y por eso ahora me ibas a platicar sobre lo que la cartelera nueva del círculo Yo creo que tú lo acabas de decir muy bien verdad de para todos los que gozamos de las artes escénicas Y otra vez aquí en la condesa creo que la 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 oferta está interesante no creo el estamos estrenando la señora Klein con Emoé de la Parra Este drama intenso entre esta mujer pionera del psicoanálisis infantil contemporánea de Freud Este y pues es un drama desgarrador no que más allá de del psicoanálisis es el enfrentamiento de esta madre con su hija no entonces creo que es una propuesta interesante tema interesante Y bueno restrenamos a partir de 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 los viernes estrenamos barroco nuevamente con Cintia Clitmo únicamente los viernes a las ocho y media O sea para los que quieren ver este cómo se portan mal este par de actores en escena verdad ya acompañados de este Hernán del Riego Hernán del Riego con esa voz con esa bueno pues increíble O sea la verdad yo ya la vi y si me la aventaría de nuevo Y bueno A poco no Acá en cabina también ya la vio o sea ya somos fans de barroco y ya por eso incluso me han venido amigos a verlo Y bueno mira y también Pero me vas a hablar del trending topic a ver Y del trending topic Lobos por Cordero que también está teniendo un éxito de verdad Los martes está este Mónica Huarte Alejandro de la Madrid Fernanda Borches y Mariana Garza También es un drama muy fuerte la gente sale realmente conmovida con este con este con esta puesta en escena Lobos por Cordero los martes tenemos también Esto es a las ocho y media de la noche es importante que lleguen puntuales porque afortunadamente el círculo teatral se llena Porque pues digo es pequeño el espacio pero no por lo pequeño sino por la calidad de las de las puestas que está También la recomendó un amigo así que hay que ir a ver Lobos por Corderos Yo ya me apunto para los martes Yo creo que también y bueno está Chamaco está Pedro Sicar e Irán Castillo Estelarizando esta puesta también violenta urbana Pero también revela bastantes cosas de nosotros del ser humano verdad descarnadamente Esta otra puesta este Pase Octavio con unos jóvenes este actores Escrita por y dirigida por Antonio Peñuñori Un amigo actor egresado del CUT de hace muchos años y que no ceja en la lucha del teatro También está bueno Pase Octavio Pinche Amor O sea achu esa se vale o sea cocinero amor pinche amor Ok este está los domingos a la una es para para chavitos también Si es sobre la pareja también no Ah está padre Es una cosa cotidiana verdad y vamos a estrenar algo para niños que se llama cuentos de boca en boca El domingo a la a la una de la tarde a partir del 27 de septiembre También es una oferta bien interesante luego tiene uno descuidado al público infantil Luego los papás no saben qué hacer con los niños todos los domingos O los niños no saben qué hacer con los papás Pues que se den chance de meterse al círculo teatral Que están ahí caminando los niños corriendo en el parque España Pues que se descuelguen al círculo y que se den chance de ver cuentos de boca en boca Entonces bueno esa es la propuesta teatral que tenemos La ventaja es que tienen desde martes a domingo Hay varias opciones para que ustedes supe diferentes géneros Propuestas interesantes para que vean como este espacio Pues hace un divertimento en cada momento con diferentes totalmente puestas de escena Pero también me enteré y por eso le dije a Víctor Pues dense una vuelta a la buena vida porque Pues no solamente se preocupan de mostrar el trabajo escénico Y también de preparar a los actores Porque habemos unos, digo yo no actúo pero pues luego no sabemos dónde está la cámara Bueno Te pasa y tú buscas la luz, la luz y tú dices qué onda Ya me llegó el momento No pues no, hay que buscar su foco para que nos llegue directo Por ejemplo a mí aquí en La Pelona Entonces van a dar un curso en el espacio teatral ¿De qué se trata? Mira este curso ya se ha impartido en varias ocasiones La primera vez el curso duró casi seis años Era... No pues sí duró Duró mucho Y han pasado muchos, muchos, muchos alumnos que ahorita pues realmente están haciendo Ya han empezado a hacer una carrera importante dentro del cine Este curso el maestro Jorge Cepeda lo llamó el actor frente a la cámara Y pues es básicamente a trabajar con el actor frente a la cámara A ubicarlo Y te digo ahorita él hablará perfectamente de cómo está funcionando la técnica Pero yo creo que el círculo teatral independientemente de la producción teatral que ofrece De la parte docente con el diplomado y los cursos sabatinos que tenemos Y los cursos de lunes y miércoles Quisimos retomar este curso del actor frente a la cámara Porque también a mí me surge una cosa Me surge una inquietud Mira uno de pronto consulta páginas por internet o ve anuncios Todo el mundo ofrece a destajo cursos del actor frente a la cámara Actuación para cine Y de pronto creo que en muchos de los casos De verdad me atrevo a decirlo Son cursos que ahora sí que impunemente se abren Pero no está la claridad realmente Que debería de tener el alumno cuando termina ese curso Claro Entonces de pronto a mí de pronto Cuando de pronto yo veo actores o alumnos que han egresado de esos cursos Y los veo ante cámara Y de verdad lo primero que yo digo ¿Dónde estudiaste? No pues si No a veces si te das cuenta Donde no Bueno O donde dice que estudió O por donde pasó Para ver si pasaba Exactamente Y si la pasó Exactamente Si las pasó efectivamente Y pues no se trata de pasar Y pasarlas Y pasarlas Bueno si las pasas Pero de todas maneras Pues no las andes pasando O aquí Frente a todos Frente a todos Y luego Pues nada más Y luego nada más Y luego nada más Este Aumentan el currículum ¿No? Ya tomé el curso No pues Eso es lo primero Hay que aumentar el currículum Pero no Ya vamos a ponernos serio Esto es para la gente que realmente ama el teatro Y que Y si quiere Así como Víctor Y como Como la gente que Que pone su talento En la tabla precisamente De este De este De este lugar Pues para actores ¿No? Gente que se quiere especializar Gente que sabe como que No da el ancho Frente al cuadro ¿No? No y que Y que además digo Realmente que Estamos planteando el curso De verdad Con toda la seriedad Y todo el compromiso Que implica Eso Sacar a alguien Que tomó este curso Y realmente mañana Va a ser una persona De verdad Con la Con la técnica suficiente Con una claridad Para poder estar Frente a la cámara Y Oye ¿Cuándo empieza? Esto es Específicamente ¿Se necesita que sean actores? No No específicamente Gente que en un momento Mira por ejemplo Yo que luego Como que me Luego me dice mi productora Oye este Pues ya estás pajareando Entonces No Creo que también Es como para Para todo tipo de público Que está ante los medios Que está ante las cámaras También Creo que Creo que Les viene a A ayudar mucho Porque también hay gente Que cree que Con ponerse frente a la cámara Ya la resolvió todo ¿No? No Creo que Hay otro Hay otra Hay una técnica También para eso ¿No? Y creo que también También el curso puede Ayudarles a A Enriquecer Esa parte ¿No? Oye ¿Cuándo empiezan? Pues este Estamos empezando para En octubre Mediados de octubre Ok Esto va a ser Los domingos O sea No hay pretexto En lugar de que estén Tirados ahí Viendo la tele O a Chabelo ¿Verdad? Pues este Mejor que se acerquen Al círculo Un domingo Bueno A Chabelo Y después se van Al círculo ¿A qué hora Te quedas aquí? Vamos a empezar A las Ahorita vamos a presentar Al maestro Aquí estás De 11 a 3 De la tarde Pues esa voz que escucharon Es de 11 a 3 De la tarde Es precisamente Del maestro Jorge Cepeda Que él es actor Director Bueno Es renacentista Porque yo creo que Ahorita Estábamos hablando Que hasta de bolero La hemos hecho En esta vida Entonces Yo creo que es parte Si no rayamos el cuaderno No podemos estar No podemos contar historias No podemos transmitirlas ¿Verdad? No yo creo que El actor tiene que tener Él es precisamente Jorge Cepeda Quien va a estar Acá a cargo De los cursos En el círculo teatral A mediados de Está por definirse La fecha De todas maneras Aquí en La Buena Vida Se las vamos a pasar La fecha Entonces este Esto empieza Y ¿Qué ¿Qué se requiere Para estar a cuadro? ¿Qué se requiere Hay una técnica especial? Si hay una técnica Hay Sobre todo Que el actor entienda Que está frente a una cámara Y que hay diferentes emplazamientos Una cosa es un close up Un full Un plano medio Un plano secuencia Que el actor sepa manejarse técnicamente Para que pueda hacer su interpretación creativa Estas diferentes tomas Al momento que está el actor actuando O trabajando Tiene que tener la conciencia Para estar De lo técnico De lo técnico Y si está metido En la situación De espaldas Te va a comunicar todo Ok Entonces O lo tienes en las sombras Y en la sombra Nada más con un simple reflejo No tienes que verle toda la cara Claro Simplemente es como está interpretando Esa situación Es ya depende Pues aquí tenemos unas imágenes Entonces vamos a ver sobre Esta cuestión Si traje Unas imágenes Sobre lo que es este Pues este dominio Como impartes la técnica Le hablo de tú Porque es un maestro Pero pues aquí Pues aquí todos somos Bien Republicanos Así que Nos hablamos de tú Ah pues ahí estamos viendo Este Platiquemos un poquito Que es Que es importante En este caso De dominar esta técnica O sea ¿Cuál es? ¿En qué cuál es el beneficio? Bueno es comunicación Ante medios O sea Estás comunicando A través de una cámara El cine es básicamente La cámara que te va a seguir A todos A todos Vamos Si estás en un estelar La cámara te va a seguir A tu recámara A tu baño A tu intimidad Con tu mujer Es la que cuenta la película Ok Y esto No hay límite de edad No hay O sea No No hay límite de talento Un actor no hay límite Si tú ves a un López Tarso Está trabajando Hasta los noventa y tantos años O sea Tienes toda la vida Para ser actor No yo me refiero Por la cuestión De saber a quién Se puede convocar O sea Para quién Qué actor Que puede asistir Para tener esto ¿Cuánto tiempo va a durar La Mira son cursos Que son prácticos Ok Básicamente Empiezo por una Una razón bien importante Que es La audición Cuando vas a una audición De cine Que sepas manejarte Para cine Si No Te hace un emplazamiento Y tú vienes del teatro Y andas moviendo las manos Por acá Y Soltando pasiones Cuando tienes sonido directo Entonces tus niveles De actuación Son mucho más naturales No puedes impostar voces Y razones de ese tipo Porque no estás trabajando Para un público Estás trabajando Para una cámara Y en razón técnica Tienes un micrófono directo Que tiene una fidelidad Endemoniada Tus niveles emocionales Vas a trabajar muchas cosas Enfrente de esa cámara Por eso es importantísimo Saber en qué emplazamiento Estás Ok Una cosa es la libertad Que tienes en un máster Otra cosa es la libertad Que tienes en un plano medio O en un full Cuando te dice el director No te me salgas de aquí ¿Sí? Y quiero ver tus ojos Y quiero ver el tono Y quiero ver cuál es tu fondo Es como hablábamos Hace ratito De Berman Lee Bullman Cuando le ponían A la cámara en full Pero está bien ¿No? Era tremenda Te metías debajo de la butaca ¿No? Con lo que te proyectaba A través de la mirada ¿Sí? Este Básicamente sí también Los ubico mucho En esa audición en cine Porque al actor Le cuesta mucho trabajo Llegar a A un casting ¿No? ¿Me entiendes? Y de repente No tener entendimiento De lo que es el cine ¿Sí? Y básicamente Porque también Esa cuestión de Digo yo creo Víctor Lo has vivido Y todos los Grandes actores Y todos que se presentan A un casting Pues en ese momento Se te olvida todo Ah sí Bueno mira Y resulta que Era el papel Pero pues En ese Bueno es una cláusula Que pongo ahí ¿No? Que la mejor audición Es la que nos hace Firmar un contrato De trabajo Pues sí Porque luego salimos No estuve genial No hombre No ya la Además te dice No sí sí Pero no firmaste El contrato No te dan el callback Esa es la cosa Este Y creo que también Bueno Ubico La razón de la audición El que puedan memorizar Rápido la escena También Para empezar a digerirla ¿No? Y en Toma 3 Porque en cine Tienes que hacer La idea De que en toma 3 Resuelves No hay nada Que me inspiro Por toma 40 No No Entonces Entonces Si es ubicar al actor A ser específico En esos 3 Tu primer ensayo Segundo ensayo Y toma 3 Y los meto a esa disciplina Que ya en toma 3 Me definan el personaje ¿No? ¿Qué puede esperar Alguien que asiste al curso? O sea Esperar ¿Cuál es la perspectiva Para qué les va a servir? Para qué les va a servir Es un curso donde Uso poca teoría Ok Un 3% de teoría Y un 7% de práctica 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 Que se acostumbren A la claqueta Y luego te ponen La claqueta Aquí en la cara Y tienes que decir Buenos días Ya llegué Y cuando te ponen La claqueta Y dicen Corre cámara Corre sonido Claqueta Y se te borra el cassette Claro ¿Sí? Este Es que se vayan sintiendo En el ambiente de cine ¿Me entiendes? Que se vayan sintiendo Ya en el trabajo de cine Claro ¿Sí? Emocionalmente Cuando pido una lágrima Pues esa lágrima Tiene que venir de a fondo ¿Sí? No Si no viene de fondo Es un actor que está actuando Que está Hay actores que son geniales Para llorar Y te sueltan lágrimas Y todo Pero sabes que no está Es algo técnico Que ya manejan Pero cuando ya viene De la situación Y de que ya estás metido En el personaje Y estás sufriendo Ese personaje La lágrima rueda Oye Suena muy interesante Todos los estados emocionales ¿No? Las escenas que les pongo Tienen que ver Escojo escenas que también Tengan su estructura dramática ¿No? ¿Me entiendes? Porque si la escena dura Minuto y medio ¿Me entiendes? Pues tienes que acostumbrarte Que en ese minuto y medio ¿Me entiendes? Porque el cine es edición ¿No? A lo mejor Esa escena de minuto y medio Va a ir editada A través de la película Claro Sí Entonces Es práctica 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 Eso es lo que te va a soltar Como actor En todo Yo creo que en teatro también O la televisión misma O incluso para los que estamos Estamos de este lado Exacto Ahora el método No me meto mucho a las razones De si es método de Strasberg Es método de Sandy Maestro Es método de Poposhky O Totoshky Porque cada director Tiene su método Finalmente va a conjuntar actores Que vienen de diferentes métodos Pero si ya lo seleccionó en el casting Pues si ya lo seleccionó es porque sabe que le van a dar los personajes que requiere Y va a unificar a un solo método su método Porque tiene que haber una estética visual Que es el lenguaje del cine lo primero que ves es Sí, independientemente de qué tipo de película Si es de terror O si es trágico media Drama O sea, ¿podemos hablar de una congruencia visual? O sea, que en este caso Si los directores tienen su estilo muy bien especificado No, independientemente de O sea, que en el momento que te plantes frente a A la cámara O sea, tú estés transmitiendo ¿Comunicando? Comunicando Digo, todo es comunicación Finalmente los actores Cuando tienes dos actores Están comunicando sus problemáticas Y uno trae el objetivo de obtener algo del otro Pero bueno, finalmente tiene que comunicar uno con el otro O sea, que se sienta que hay personajes en pantalla Que no hay actores Claro Que son importantes Seres humanos que tienen un problema en ese momento Y que tienen que resolverlo X Cuál es que sea la situación Y este taller, este curso Surge de la necesidad Digo, afortunadamente De que ya hay más opciones de cine Yo creo que mira O sea, ya hay más actores O que Empieza a haber Ha habido muchos experimentos en 30 años De cómo levantar la industria otra vez Creo que todavía la industria no logra Yo creo que el problema son los guiones Yo sigo pensando Hay mucho problema de los guiones Los estereotipos que se manejan De los buenos, buenos Y los malos, malos Yo creo que si nos ponemos a ver El cine europeo O el cine norteamericano Vamos a decir Pero ya hay más oferta Vamos a decir Ya hay más opciones Para que haya Más trabajo para actores Que vienen de otras De otras tablas Vamos a decir Y se requiere talento No, se va a requerir mucho talento Entonces Pero lo que mencionaste ahorita Que es importantísimo Es los guiones Si no tienes un buen guión Incluso puede ser O sea El curso O sea, bueno El tener esta Esta conciencia Este control Del manejo Entre la cámara Y de la emoción O sea, de comunicar Pues puede ser el mismo guión Hay películas que pueden estar Totalmente hechas A partir de esta De esta propuesta visual, ¿no? Sí Entonces, pues hablamos De que si se requiere materia prima De tal saber Que estás proyectando Sí Sí, definitivamente Entonces Para eso es importante Y esto Y el curso en ese sentido Mira También es Pues Podría llegar una gente Que es una piedra Uy, no Ya me apunté Bien Van a ver Lo importante es cuando Cuando me vean Que no para el jareo Porque está aquí Tengo la pantalla Entonces estoy checando Pero debo de ver Para enfrente Entonces siempre me voy para allá Siempre Verdad, invariablemente O sea Deberían de ver Luego me ponen una regla Acá para que me esté picando Entonces, este Para todos Los que estamos Este Para todos Lo me ha tocado Una vez tuve una experiencia Con una Una mujer De unos 25 años No va a decir nombres Que la saqué de un mercado Acá Cristo, ven al taller Bueno, nos ha dado una sorpresita Ya los actores que ya tenían ahí 6, 7 meses tomando el curso Que ya estaban haciendo trabajo De primer nivel Y entra ella fresca Le pongo un personaje Bastante difícil ¿No? Era plano medio Close up Con su respectivo sonido directo ¿No? Y no le tembló Y se metió a la situación Y cuando nos dimos cuenta Cuando empezamos a ver El material La señora se había llevado el día No No, por lo tanto Bien Pero es como los diriges Como se acerca el director Al actor ¿Me entiendes? Como le simplificas la información Porque luego hay directores Que te dan unas complicadas Sí, hay unos Que ya no sabes Si vas, vienes o regresas La película se está exhibiendo Y tú todavía no sabes Qué pasó Exacto A ver, no entendí Bueno, usted me dijo Que esto Yo estaba haciendo La lista de las compras Entonces Pero dice que Pues sí No, pero también pasa Que cuando De verdad Que muchos actores Creen que Que compararse ante la cámara Ya lo resolvieron todo Y no Creo que Que tampoco te puedes Parar También Ahora sí Vuelvo a repetir la palabra Impunemente ante una cámara Si no tienes conciencia De lo que estás haciendo Exacto ¿No? Y uno como actor Digo Te tienes que estar preparando Constantemente Ejercitando Porque también En tu trayectoria En tu experiencia Vas adquiriendo ciertos vicios ¿No? Y Totalmente Y es bien duro Cuando de pronto Te ves en la cámara Y dices Ay caramba Hice eso No lo debía haber hecho ¿Y por qué no me lo dijeron? Pero también tiene que haber Esa conciencia tuya ¿No? Hasta dónde es tu control Si no hay control Es que no hay técnica Y un actor sin técnica Se desborda Y entonces no funciona ¿No? Tanto en teatro En tele O en cine Entonces yo creo que Por eso es importante Este tipo de cursos Y de verdad El rigor que Jorge Tiene en su curso De verdad No es una tomadura de pelo Es una cuestión Que se ha probado Que lo ha comprobado También él En una trayectoria Yo creo que Impresionante La El número de películas Que tiene Jorge Con celebridades de esas Que te Que dices Ay caramba ¿A poco estuviste En tal y tal película? Sí Entonces tú ves Que un actor Que se ha hecho Este También con grandes directores ¿No? No es fácil Ponérsele a Gregory Peck O a Jane Fonda O a Jimmy Smith O a Elias Coteas Esa gente A Robert Duval También Robert Duval O sea dices Ya no lo voy a tutear No me sentí así No Oye pues este Habla de una experiencia Virulis Que vale la pena O sea yo Yo invito a todos Los actores Y sobre todo Yo creo que estamos En la época De la comunicación Estamos en la época En que todos Somos incluso Actores O somos Nuestros propios productores Incluso hasta Nuestras selfies Entonces Si es Tener esta conciencia Que ese conocimiento Te ayuda a proyectar Hay una cosa Que es bien importante Que si se los enseño Sobre todo A los actores Que empiezan Que vayan Cuando ya van a situación Y van a trabajar Con un estelar Ellos ya van Dentro de su personaje Van a su personaje A discutir Con otro personaje No importa Si es estrella Si es primer actor O quien sea Tú ya vas En la psicología De tu personaje No estás temblando Ahí de que vas A trabajar con Pues para que no Tiemblen A todos los Los amigos actores Vayan al círculo teatral Hablen Obviamente Ahí estaban las redes Estaban los teléfonos De contacto Para que puedan Pedir información Sobre todo La cuestión de los costos Y pues Supongo que esto Es cupo limitado Obviamente Porque debe tener Un resultado Y para que sea práctico Deben tener como Máximo los grupos Son hasta 12 máximo O sea Como en tanda Si porque todos Pasan a cámara Y todos tienen que hacer Su ejercicio Oye pues Jorge Este Pues yo creo que Si me va a dar una vuelta Me urge Ya ven ya Por lo menos Ya está el primer apuntado Es buena terapia No y además Fíjate que Bueno yo estudié actuación Y resulta que En algunas de esas Miguel Córcega Nos dijo O sea Pues no A lo mejor no te dedicas A ser actor Pero la actuación Te va a servir Para que puedas Lograr muchas cosas En tu vida Entonces definitivamente Estoy de acuerdo Muchas cosas Incluso hasta para pedir Un aumento de sueldo Para cualquier cosa Tienes que plantarte Tienes que plantarte En el personaje De que haber huellas Perdón este Pues págame Oye Víctor Pues No me Nos estamos viendo Próximamente Porque yo sé que Hay mucho material Afortunadamente Con el círculo teatral Y este Radio TV Y la buena vida Pues es tu casa Entonces cuando quieras Estamos acá Y usted Véngase a platicar Pues muchas gracias Digo Y este curso Si lo queremos iniciar El 17 El 17 Ya estamos El 17 de octubre Y llamen al 55 53 13 83 Ahí tendrán los informes Y pues este Quien quiera enfrentarse De verdad Con ese rigor Creo que es un curso Que vale la pena Tomarlo No pues está padre Los domingos Si se vale Entonces Estamos en la buena vida Gracias Y nos estamos Gracias Roberto Yo sigo aquí Entonces no se vayan Porque ahorita viene Otra Para que no se hagan huellas Ese no fue corte No Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Peace Radio TV Radio TV Radio TV La Radio TV Radio TV ¡Suscríbete al canal! 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 El primer de ellos, y es en el que estamos nosotros enfocando nuestra campaña, no te hagas güey, es el consumo de alcohol en menores de edad. El segundo es lo que le llamamos el consumo explosivo de alcohol, eso significa tomarte cuatro unidades de alcohol en menos de una hora, en una sentada, digamos. Y el tercero es el binomio fatal, y como bien lo mencionabas tú, de alcohol y volante. Entonces, en Cerveceros de México queremos ser parte de la solución de erradicar el consumo de alcohol en menores de edad. Por eso lanzamos esta campaña, no te hagas güey, con mucho gusto quiero platicarte cuáles son las acciones, cuáles son los estudios con los que nos basamos para llevar a cabo esta estrategia, pero antes que nada me gustaría presentarte segmentos de una cápsula. Pues vamos a ver, porque yo creo que lo van a disfrutar mucho. A ver, veamos qué hicieron estos, este, ¿cómo les llaman? Súpercívicos. Súpercívicos, ahí están, veamos. Hoy en los Súpercívicos, somos los Cuatreros. Ah, porque le vamos a poner un cuatro a los tenderos que le venden alcohol a menores, porque acuérdate... ¡No te hagas güey! La estrategia vaquera para atrapar güeyes es mandar a tres tiernos becerritos menores de edad con una cámara oculta para que intenten comprar chupé. Probando, un, dos, tres. Vamos, muchachos. Gracias. Un, ten, nueve. Veintinueve. Así es, carnal. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No les dijeron, no les pidieron ni identificación. No. No, se hizo güey. Ese sí se hizo bien, güey. ¿Cómo ves si lo vamos a alazar, comandante? Vamos a alazar ese güey, aquí se me queda. No se vayan a chupar esa cosa, ¿eh? Somos los Súpercívicos, acá en el pueblo. Vamos a alazar acá unos güeyes que andan vendiendo alcohol a menores de edad, hombre. No se vale. ¿Dónde están los caballos? No, estamos queriendo alazar a unos güeyes. Ahí andan un chingo, hay un chingo de güeyes. Fíjese que acabamos de darnos cuenta que le vendieron alcohol a unos menores de edad, hombre. ¿Qué? Híjole, cuarenta y ocho. ¿Cuarenta y ocho fueron? No. ¿Cuarenta y ocho eran muchos? No, no, eran tres, nada más, hombre. Era uno que estaba grande, ¿no? Sí venía con dos. Pero, no, no, diecisiete, diecisiete y catorce. Yo creo que le viste la cara, pero le tienes que pedir identificación. Su cerebro está creciendo y entonces, este, pues nada. Bueno, entonces, te vamos a tener que, ¿qué prefieres? Vamos a tener que sellar acá afuera, mira. Una, dos, tres. No, 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 ahí está. No te hagas güey. ¿Me vas a llevar? Sí, de cualquiera. De la crona. ¿De esta? No, de la deriva, de la lata. ¿Lata? ¿Ahí está? Sí. ¿Cómo ve, comandante? Pues lo veo muy mexicano. ¿Cómo cree que se comporten? Tenemos otro cuatrero, ¿verdad? Pues sí, tenemos otro cuatrero, más bien otro güey. Pues vamos por él. Vamos por él. Fíjese que tenemos aquí un reclamo. ¿Se lo podemos decir? Este muchacho tiene, tiene 17 años. Sí, se ve que ya tiene sus peleas en la coliseo y todo. Pero todavía está morrito. Ya hay que cuidarlos estos, hombre. Está bien. Tenemos nada más que ahí, que le tenemos que poner el sellito, hombre. De que se hizo güey. De que se hizo güey. ¿Está bien? No, güey. No, güey. No, güey. Un güey yo joven, ni sé que les vaya bien. Un chupo tan sabroso. Un chupo tan sabroso, ¿no? Un chupo tan sabroso. Un chupo tan sabroso. Un chupo tan sabroso. Véngase para acá. Regrese la cerveza. Regrese la cerveza. Usted, menor de edad, este chavo, ¿cuántos años tiene? Entonces, nada más hay, por favor, señor. No, no hay que hacerse güey porque son menores de edad y entonces ya sabe la verdad. ¿Pidió la credencial de lector usted o no? Sí, le pidió. ¿Te pidieron la credencial de lector? Pero se la tienen que enseñar, por favor. Por favor, acá le dejamos las cervecitas, por favor. Se la tienen que enseñar porque si no, estos muchachos se nos salen del carril y para qué, ¿no? Bueno, ya. 40 pesos. ¿Por qué no le pidió su identificación? No te hagas güey. Es que pensé que era mayor de uno de ellos. Pero no, hay que pedirle su identificación. Sí. O sea, hay que tener los huevos. Claro. Esos huevos para pedirle la identificación. Y eso es todo, nada más. Ahí va. Y para que no te hagas güey. Ahí está. Ya quedó muy bien. Para la próxima. Identificación de fuerza, aunque se vean barbudos y verdad que no esté, hay que pedirle identificación. ¿A usted también le tengo que pedir? Por favor. Es más, yo quiero una chela, por favor. ¿Me da una chela, por favor? No, no. Me enseña su identificación. Claro que sí. Aunque ya tenga pelícanos en la colina, hay que pedirle su identificación. ¿Tienes cerveza? Vamos, se les vende. ¿No? Es el limón. No, no. ¿Cuánto para que me lo piense? No, nada. Nada. Gracias. Gracias. Venimos buscando a un sheriff de verdad. ¿Usted es un verdadero vaquero y lo sabe o no? Porque usted no le quiso vender alcohol a menores y por eso los supercívicos venimos a premiarlo. Muchas, muchas. Venga, usted un verdadero vaquero, por favor, póngaselo. Ahí está. Estamos orgullosos de encontrar mexicanos y tenderos que se comprometan con la juventud, con la niñez, porque pues de repente les están ahí vendiendo alcohol a menores y usted hizo lo debido. Muy bien, muy bien. Por eso, por eso ya traía hasta, mire, ahí ya traía hasta la vaquilla ahí. No, pero ya no se hace güey. Ya no se hace güey. En la playera, pero no se hace güey. Muy bien, exacto. Muy bien, muchas felicidades. Bueno. Son redes sociales donde van a poder encontrar ahí la información y básicamente son 13 estudios. La encuesta nacional de adicciones, un estudio antropológico de factores sociales de consumo de alcohol en menores de edad y un estudio de la Flaxo, donde pueden ahí encontrar las razones por las que decidimos hacer esta campaña. Ahora, específicamente, ¿cuáles son las acciones de la campaña? La primera es pedir identificación, como pudiste ver en el video que, bueno, es bastante chusco de los supercívicos. Esa es el call to action, el llamado de acción a todos los vendedores, meseros, tenderos, dueños de bares, de restaurantes, a que le pidan identificación a la gente ante la venta de cualquier bebida alcohólica. La segunda acción es hacer parte a los padres de familia de la importancia que tiene de hablar con sus hijos, Roberto. Exacto. Los niños deben de entender, los jóvenes deben de entender qué les pasa en su desarrollo físico, emocional, intelectual, si beben alcohol, ¿no? Donde desarrollamos la capacidad de discernir es en la parte frontal del cerebro. Y eso no se termina de desarrollar hasta después de los 18 años. Entonces, es muy importante que los padres se informen, se capaciten y hablen con sus hijos. Esas son las acciones que estamos emprendiendo y también para hablarles a los jóvenes en un lenguaje o a través de herramientas que sean más efectivas para ellos, hemos creado una cosa que se llama Weyland, es una plataforma 100% digital. Tierra de Weyland. Exactamente. Tierra de Weyland. La van a tener en su teléfono y, bueno, la idea es si haces determinadas o dejas de hacer determinadas acciones, bueno, pues eres un wey y vives en Weyland. Entonces, la idea es que se salgan de Weyland empezando por no beber alcohol. Pues está muy interesante y, pues, yo me sumo a esto para, por supuesto, estar comunicando. Ya vi que trae este, su pulsera. Por lo menos traigo el color el día de hoy. No, pero te vamos a dejar aquí algunas. Y si vale la pena porque hay que cuidar, sobre todo es el futuro de nuestro país. No vale la pena que dejen su vida en un accidente o que queden mal o que dañen a más personas simplemente porque no supieron controlar una condición que a lo mejor ni siquiera está en sus manos. Entonces, si podemos echarle la mano, adelante. Por supuesto. Sí, y ya para terminar me gustaría aprovechar el espacio para hacerle un llamado a toda la sociedad. Este, este es un tema que involucra a todos, involucra a la sociedad civil, a los gobiernos estatales, federales, municipales, involucra a las instituciones educativas, a los medios de comunicación y, por supuesto, a los padres de familia también. Entonces, bueno, los invitamos a sumarse a este esfuerzo y a entender que, como bien dices, el futuro de México está en sus niños y en sus jóvenes y es lo más valioso que tenemos. Además, es la vida de nosotros ahorita, entonces, para que no pase. Exacto. Ok, pues muchas gracias, Maribel. Gracias a ti, Roberto. Y después veremos cómo sigue toda la campaña para que nos diga las nuevas. Estamos en la buena vida. No se vayan porque si eres adicto a esta cuestión de las redes sociales, aguas. Déjate la imagen alcanza tus oídos. RadioTV.mx No se vayan porque no se vayan para que nos diga las redes sociales. RadioTV.mx La Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Radio TV Alfonso Reyes 190 No, está muy padre. Hola, ¿qué tal? Ah, pues siempre se pone muy buena la plática, sobre todo cuando tienes invitadas de primer nivel. O sea, me gusta que la buena vida cada vez se llena de mejor gente. Bueno, toda la gente es maravillosa, pero traemos unos niveles que, bueno, no. La verdad me da gusto que en esta ocasión esté con nosotros una maestra en psicoterapia psicológica. Psicoanalítica. Psicoanalítica. Y que, pues resulta que ya nos, todo el mundo nos la pasamos, o sea, se puede acabar la comida, se puede acabar este, el sueldo, se puede acabar todo, pero que no se nos caiga la red. Que no se nos caiga el celular, que no se nos caiga el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, o sea, ya todo el mundo se colapsa y se pone mal. Entonces, precisamente para eso, este, Yvette Hinsburg, si lo dice, Hinsburg, porque ya ven que mi ruso no es muy bueno, entonces, este, ella es de ascendencia rusa, pues van a dar un curso sobre esta cuestión, que, ¿qué le llamamos? Vamos a tener un congreso. Un congreso, ah, perfecto. Es un congreso. ¿Sobre qué trata? Que hacemos la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Sí. Y trata de diversos temas que tienen que ver con la psicología, sobre todo con el psicoanálisis, ¿no? Y con lo actual, que es lo que tú estabas hablando, ¿no? Lo actual ahorita son las redes sociales, el internet, las distancias entre las personas, ¿no? Y cómo los seres humanos hemos estado manejando las adicciones a estas redes sociales. O qué tanto podemos poner límites en cuanto al uso, de cuánto tiempo le dedicamos realmente a estar conectados al celular o al, o a la computadora, ¿no? Este, definitivamente ya es un problema social. Definitivamente sí es un problema social. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trastorno? Hay varios trastornos que tienen que ver. Para que uno se dé cuenta. Sí, hay varias situaciones que pueden afectar la vida diaria de las personas a través de un uso excesivo o un mal uso de las redes sociales y del internet. Primero que nada, existen las adicciones. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto? ¿Y cómo podemos llamar, decir que esto es una adicción? La adicción es, realmente es algo en donde ya no se puede vivir sin estar conectado todo el día o muchas horas del día, ¿no? Te afecta de tal forma en donde... En el ánimo, ¿no? En donde, claro, en el ánimo, el estado de ánimo, la ansiedad. Te causa ansiedad no poderte conectar. Si no encuentras un wifi o si no encuentras un lugar en donde te puedas conectar, entonces causa realmente hasta depresión. Claro. ¿No? Y da una sensación de estar desconectado, de estar solo. Aunque estés con tu familia. Puedes estar con tu familia en una gran comida y te sientes mal. Claro, te sientes solo. Y no por la familia, digo, ya cada quien tiene lo que le tocó, pero pues bueno. Entonces, este... Bueno. Que no te... Que no puedas conectarte. Sí me ha tocado ver amigos en crisis. Claro. Es impresionante. Sí, sí, sí. Este... El otro día un muchacho me estaba platicando que se fue de viaje y que durante tres días no pudo conectarse para hablar con la novia. Y fue algo así. Bueno, ahí todavía, ahí todavía puede ser, pero para ponerte a ver que es toqueando ahí datos en face o estar tuiteando tonterías, no sé. Bueno. Como que es más grave, ¿no? Claro. Pero todavía el otro se ve el amor. El no poder vivir sin estar conectado con los amigos, entre comillas. Porque realmente no son amigos, es algo virtual. Sí, no, 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 es cierto. No es lo mismo, este, conexión que comunicación real con las personas, ¿no? Así como no es lo mismo, este, decir que tiene uno conocidos o que tiene uno, este, gente con que los ve durante el día en Facebook porque le ponen un like, ¿no? Que tener realmente alguien con quien hablar. Alguien que realmente te conozca. Claro. ¿Qué puede pasar en este problema? O sea, ¿cuál es una adicción? ¿Qué otro trastorno aparte de la ansiedad? Que eso es de una forma inmediata, vamos a decirlo. Ansiedad. ¿Qué pasa después en el organismo cuando, pues, ya vives de esto, no? Pues muchas veces llegan trastornos reales de ansiedad. Trastorno. ¿Un esquema mucho más severo? Mucho más severo, en donde ya se necesita algún tipo de tratamiento. A lo mejor podría ser psicológico o psiquiátrico, ¿no? ¿Depresiones? ¿Cómo se llama? Quitarte el sueño, por ejemplo. Por ejemplo, le dedicas tanto tiempo a estar conectado que ya no te puedes ni dormir, ¿no? Que necesitas pasarte horas hasta inclusive hasta las 3, 4, 5 de la mañana conectado a ese Facebook y viendo cuánta gente le dio like a lo que subiste. Sí. Y si no le ponen like, entonces se deprimen. O te enojas, ¿no? O sea, ha habido... O te enojas. Se da este síndrome de quitar amigos, ¿no? En Face, o sea, porque pues ni hablas, ni te pone like, ni nada. O sea, sí me ha tocado ver. Estoy haciendo limpieza en mi Face. Entonces, si no tienes tantos likes... Si no me has puesto suficientes likes tú en muchos días, entonces... Sí, 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 sí. Oye, bueno, yo sé que este congreso... ¿A quién está dirigido? Este congreso está dirigido a todas las personas, al público en general... Ah, pero qué bueno. ...que está interesado en este tipo de trastornos, que en este caso estamos hablando de muchos trastornos, porque es un congreso que dura 3 días. Es el 8, 9 y 10 de octubre. ¿En dónde va a ser? Va a ser en... en el Club Naval Norte, que es en Alencastre, número 310, en Lomas de Chapultepec. Ok. Este... ¿Tiene algún costo? Sí. Ok. Cuesta 2,500 pesos, pero se hace descuento a grupos, grupos de 5 a 10 personas o más, obviamente, mientras más personas sean, trataremos de ayudarles lo más posible. Claro. Y se trata no nada más de adicciones y de redes sociales, tratamos también de intimidad, también es un tema muy importante hoy en día, porque realmente qué tan íntimas son nuestras relaciones a través de las redes sociales. Este, de violencia, de cómo también, inclusive, no nada más por lo virtual y por internet, sino cómo la violencia ha atravesado hoy en día nuestro país. Viene el doctor Mondragón y Calp, que es el director de adicciones en el país, ¿no? Viene el doctor Armando Agüed, también del Distrito Federal, a hablar de diferentes cosas que tienen que ver con la salud emocional en el DF, ¿no? Y en el país, hablamos también del cuerpo, de cómo todas estas enfermedades emocionales afectan el cuerpo y cómo el cuerpo afecta a la mente. Por eso el tema del Congreso es el cuerpo del psicoanálisis y el psicoanálisis del cuerpo. Ok. Entonces, en un momento dado, puede, incluso, podemos invitar a la gente que vaya, que vaya a escuchar o participe en los paneles, o sea, que le interesa, ¿no? Claro. O sea, que hay alguna adicción específica, ¿no? O un trastorno, incluso, que… Trastornos de sueño, también podemos invitarlos a esto. Bueno, ahí conozco a muchos. Bueno, es algo realmente muy común. Sí, ya, cada vez. Y no es nada más algo físico, ¿no? Claro. También toda la mente está conectada todo el tiempo con el cuerpo. Entonces, esto, claro que este… que es interesante para muchas personas porque muchas veces tratamos nada más de tratar los trastornos de sueño a través de medicamentos o a través de la medicina normal, en lugar de atacar realmente de dónde viene, ¿no? El proceso de… del psicoanálisis, de la psicología, de la parte emocional, cómo te vas… cómo te estás sintiendo, qué te está afectando, cómo manejas el estrés. De todos estos temas se van a hablar, ¿no? Yo creo que es momento de que tomemos todos conciencia sobre que esta es una herramienta y no tiene que ser la vida misma. Porque eso ha pasado y eso está pasando en mucha gente y la desolación que vivimos en la ciudad es impresionante. O sea, vean ustedes un restaurante, vean una comida familiar, o sea, alguna vez posteó a alguien de… hablando de esto, que estaban… Ay, me encanta estar con mi abuelita, ¿no? Y toda la familia está posteando. Están conectados. O sea, y la abuelita, ¿para qué me vienes a ver, no? Si de todas maneras estás ahí. Estamos en una época en donde lo popular es la individualidad, ¿no? Sí. No es realmente la comunidad, no es el apoyo, no es la solidaridad. Estamos cuidándonos a nosotros mismos, estamos siendo, por decirlo así, egoístas. Y entonces esto, ¿cómo va a afectar a las ciudades? ¿Cómo va a afectar a la población? ¿Cómo va a afectar a la sociedad? Hoy en la mañana, sin ir más lejos, o sea, una motocicleta tomó una calle que no… bueno, se pasó el alto y venía alguien cruzando la calle con el celular. Afortunadamente, lo tapó un coche, pero si no, esa persona ya no estuviera contándolo. Así es. O sea, son cosas que tan… Nos distraen. Que nos distraen y que realmente sí puede costar la vida. Puede costar la vida y puede costar nuestras relaciones. Todo y además caer en otras adicciones de otro tipo, ¿no? O sea, problemas más severos que de hecho ya lo vimos ahora con esta cuestión del alcohol en el segmento anterior. Entonces, vale la pena que sí vayan y que tomen este… pues parte de este congreso que va a estar los días… 8, 9 y 10 de octubre. ¿En? En el Club Naval Norte, que es Alencastre 310 en Lomas de Chapultepec. Y les voy a dar… Por favor, las redes. Toda la información de las redes sociales y de la dirección a donde pueden pedir informes es info arroba apm.org.mx. El congreso en especial tiene una dirección que es www.congreso.apm.org.mx. Twitter es arroba apm-online. A ver, entonces, arroba-atm apm-online. Ajá. Facebook www.facebook.com apm.online. Y este… y el teléfono de nuestra asociación es el 5596-0009. Aquí es cuando las redes sociales valen la pena porque es para un buen uso. Y el teléfono, pues, porque siempre es bueno platicar con alguien que nos escuche de otro lado. Más directo. Es algo más caliente. Más caliente. Afortunadamente aquí en México todavía somos de escuchar y de poder platicar con la gente y de poder sentir a la gente. Entonces, ahí está precisamente, ya lo estamos viendo, para que ustedes puedan hablar y sobre todo pedir informes, o sea, incluso sobre los temas que se van a tocar porque supongo que hay una agenda. Pero lo importante es tomar conciencia de que esto es una herramienta y que las redes sociales son precisamente para crecer, pero que la vida se vive a pie. Para hacer contacto con las personas. Sí, exacto. Entonces, empiecen por quererse, empiecen por pasar bien los viernes, los sábados, los domingos con la gente. Y creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto que hayas venido. Gracias por invitar. No, y muchas gracias por tomarse. Qué bueno que hay gente que sí se ocupa de hacer cosas que a veces la vida no nos alcanza y que vienen a compartir con nosotros porque de eso se trata, de que tengamos información para que pasemos mejor la buena vida. Oigan, un placer. Nos estamos viendo la semana que entra. Es un gusto que estén con nosotros en La Buena Vida. Y la semana que entra, pues, La Buena Vida toma diferentes matices y lo importante es que siempre va a ser buena. Soy Roberto Ollano. Nos estamos viendo aquí en Radio TV.mx. Radio TV.mx presentó